y lo que hay que hacer es cazar fantasmas no va a haber varios tipos de fantasmas y usted con jota saca el libro y si usted es a inglés cuando el fantasma va a realizar un varias actividades y el mf y la mano el mf se corre con chip pero la temperatura y que el mfk pros tengo yo a la cámara casa que es esta cámara por no y la temperatura está en menos cero nos avisa o normalmente suele ser en la habitación del pantalón y estamos estamos no poco red en con chip hay una una mierda no corre muy mal de presa la wii de pesa la ficha no son algo son algo son de los puertos buenas y arriba de una planta buenas hay alguien llegamos llegamos a calas y los papi vamos a visitar a la mamá de cosas y rober avisadas y el mf par parpadea que pasó qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó no me apague marica suenan puertas arrecho está recho el fantasma el fantasma no fundió las luces estoy solo en la casa hermano oe ño 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 sirva para algo hay quien es este a máquina asustó weón no pero acá no hay nada la temperatura de la bici si en huella tengo 10 grados 8 grados 9 grados no 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 cuando esté en menos y si acá vamos a ponernos serios a la cama en el mismo rato hay 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 que encontrar ahí en sedición a la luz porque el fantasma seguía por eso idiota y que pasaron y si presionó la vio a mover sesión de éste pues si se lo cohen a ustedes no no es yo soy alguien me hay alguien me está pagando a la linterna eso es la vida para que la luz apague la luz ya la la de su inventario eso hay que el fantasma se puede guiar por eso por la vena ya la pague ya la pague y yo creo que sean actores al niño aricano ni mierda me voy a matar al otro mamá no llueve ayúdame a lo bien fantástico lo mataron al otro mataron al otro no por favor no venga soy yo que un fantasma ahora sí a lo mataron mucha agua no para que esa mierda el baile en va a fe parece que es el mlv que no que no yo cojo la la paco y de la biblia la biblia cola también va a predicar que te quiere que predico que te que predico ese es ahí no es para que escribe el fantasma entonces pone el elector mf encontrar agua picha y estar bien loco listo no fuimos pero no ponga la biblia quien puso la biblia y culpa y recuerda otra vez y con que les con que escribo o el fantasma tiene que escribir y qué pasó con robert bable mano de prensa luces es tan difícil así que nos pueden violar más rápido no 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 pero no me estoy listo está arriba entonces está arriba no se ha llegado este dicho está arriba está arriba y no apaguen las luces con mario que sería esa puerta acá está la habitación acá está la habitación mano donde donde a la gente amarillo recuerdan esta monta y no les los estalló suena un teléfono son teléfonos en el sótano mano y porque es tanto lagasos porseguen que están los que arriba son la tabla para que no prestar a un número de marico me dan un solo juego señor vieron y mf mf pongan jota y pistas mf se puso en rojo Ay no, me venden, vamos solo arriba Primera, MF5 Pongan J y la primera pista Eh, escribe en el mar Escribe el man Pongan caja de espíritu MF5, caja de espíritu Faltan las huellas y faltan el silbio orbes Tiene la temperatura Y pongan la biblia a ver si escribe ese man 7 grados 1, 1, 1 Ay, nos cogió Ay, nos cogió el primer El primero que coja es MF5 Yoño, 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 ponga Ponga escudo humano No, no No, que sea ahora, no, ahora sea acá No, 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 parce, no No, míralo, ahí viene, ahí viene Ahí viene Me mató El mismísimo Cacorro MF5 El mismísimo Cacorro Dice Que se murió, eh Yñoño, sirva para algo No hay que callado Es una vieja Es una vieja Es vieja ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sabe? Escribe en el chat ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no Apareció un man No, no Apareció un man aquí Se me muestra Es alto de la tibia La tibia Esa vamos Mira, mira, mira Míralo, viene, viene, viene ¡Ay! Me va a hacer caca, güey ¡Ay! Ya lo vio usted ¡Ay! Viene ese man ¿Cómo que? Senta ese marica Míralo, güey Se ha sentado, mano ¿Ah, soy un fantasma, mierda? Menos, menos, menos Menos un grado, mano No, no Robert, venga acá Que está la habitación Salgan de ahí, salgan de ahí Porque ya se me va No, no No, creo que yo me voy a quedar ahí Cuando esa pirada cierra las puertas No, talo Romano, pásame la gafa Entonces para ver si hay orbes No, si yo estoy viendo Que acorren en un culo No hay nada Es acá en la habitación, güey No, no ¿De dónde vienen? ¿Dónde vienen? No sé, no No sé, no la veo No la veo ¡Qué bulla, qué bulla! ¡Ay! ¡Páese ahí, güey! ¡No, no! ¡Ezquierda, izquierda! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Qué bulla, huevuta! ¡Corran, no vea pa' atrás! 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 ¡Corran, corre, corre! ¡Corran, corre, corre! ¡Te cogió, te cogió, te cogió, te cogió! ¡Arran, arran, arran, arran! ¡Te cogió, te cogió, te cogió, te cogió! ¡Te cogió, te cogió, te cogió, te cogió! ¡Ay! 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 ¡Corre, corre, corre! de gimnasio de gimnasio se va para donde este man y fue para arriba esta semana el de las gafas para que salga la casa salga la casa no puede no no puede no puede no se puede bajar bajar que he hecho tan feo maricla loca ahí viene Kevin 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 ay 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 fue la puta ahí viene Kevin Kevin no va por el de las gafas mmm no le pase el chico por la nariz a Marparia ¡Adiós! 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 Marparia me quieto ya hombre andate hombre ¡Ay! ¡No! ¡Rober! ¡No me contesto! ¡No me contesto! ¡Rober! ¡Rober! ¡Ay! ¡Ay! ¡Perrecoe puta! ¡Nos usted ha sido cacolado! Ya 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 ¡Ay! Mira pero paso una... ¡Chue puta! Pasa una maricada negra corriendo a Marparia Negra ahí en la cara ¡Eso! ¡Eso! ¡Esa! ¡Cachilinvala! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Golamos! 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 Ay mar... ¡Gonamos! Casi que no mano Casi que no no robert le voy a comprar una casa no sé si comprarle dos casas de espíritus para hablar no compré dos compré más bien compré otra mierda la mf5 para así se tenga una y tengo al f4 y ahí le sale todo todo lo que es eso ya puse 12 ms mfc yo soy el cura hágale usted llegue la biblia para cuando se encontremos la habitación del coso alguien que coja la llave yo no quiero coger la llave la puta agarra esa mierda y mira ñoño mira ñoño luís en el nombre de jesús ustedes han sido sacrificados a no como se llama eso exorcizados exorcizados malparitos es agua agua picha que alguien se lo cojan y el mf5 listo gente que te quita el culo quita el culo vieja vale pero eso se agrada que quita malparido y de jorman de mierda fantasma alguien que sea eso listo quita uy esa mierda es muy chiquita lo oyen eso es lo chévere hermano que no nos digas buenas no nos dificulta vengo en el nombre del señor a predicarnos ay mira ve mira ve donde estoy donde estoy saco dos saco dos maricas y si encontré el coso para prender la luz prendanlas saco dos donde esta mano que habitación paso paso algo corriendo en el comedor algo pasó ocurriendo lleva para arriba y me apagan las luces desde arriba ok de donde estoy que corro abajo ya yo ya ya donde no sé miramos acá bueno eso va a ser más difícil porque acá apenas coge dos los mires tira tira el piso y yo pongo acá esto para hablar hay mal haría piedra un peta menos de mano señores estamos y estoy aquí escribió pongan porque me están solo escribió pongan este ah no cada espíritu cada espíritu la primera no a ver hey ponga la biblia tu frente ya 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 si el de la suerte tiene esta puerta abierta por si la moscas ay donde viene si tiene el crucifijo lo tiene en el piso si ponen el piso el crucifijo pero dónde está no viene cuando pereza avisa cuando venga hagámonos acá hagámonos acá hagámonos acá no acá 10 grados 10 grados está bajando está bajando 7 28 10 10 10 espere espere esta semana no lo gaste no lo gaste esperemos que ya sea acabar la música que se ponga rojo que se ponga rojo que se le va a ver si no se pone rojo uy y si capaces arriba y yo que yo creo que es arriba huevón no mire yo tengo un coso mf5 hielo y miren a ver si está arriba no yo no hay por allá solo y no quien cogió la bueno quien cogió la caja la caja espíritu más seguro con el teléfono esa venga tira la tira la esa y quien coge el mf no con el mf no se quita montaña que no cogió nada y por serriosa con correa y si lo escuché reír por suela y diga el la madre que no se ríe a usted ay está con horreo pero muy feo y mano este quien tiene la biblia ay no ay no ay no ay viene ay viene ay viene ay que tiene el crucifijo el crucifijo yo 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 vaya me mató ay lo mataron veis robert con el crucifijo no lo hay solo llega naranja y llaman por eso el mf5 ay si orbes ya las vi vamonos 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 ya las vi nos vimos ve que ella viene a piroa puto 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 ponga orbes putita ay no yo les dije yo les dije ay va para el otro es un egg es un egg es un egg ah parce que como hace eso le mató slowly nos vemos no no